Y el ministro de Finanzas Públicas aclaró que lo que se hizo con el presupuesto de este año no fue una modificación en el techo presupuestario, sino que fue una readecuación. El pasado 27 de enero, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, anunció que el presupuesto de apertura de 107 mil 742 millones de quetzales fue readecuado y el monto operativo para el 2021 quedó en 94 mil 354 millones de quetzales. Esta fue una readecuación interna, más no una ampliación de techo presupuestario, informó el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci. El presidente en ningún momento dijo que iba a modificar el decreto 25 2018, que es básicamente el decreto con el cual nosotros estamos abriendo el año 2021, que es el presupuesto vigente el año anterior, más las modificaciones aprobadas en el Congreso. ¿Qué quiere decir? Que esos 107 mil millones es un techo presupuestario de apertura y lo que el presidente dijo, repito, en ningún momento dijo que iba a cambiar algo que le corresponde al Congreso, es que iba a ser una división de las fuentes que no podemos usar, que básicamente son los bonos COVID y otros préstamos que se usaron para el COVID, los íbamos a separar para dejar un presupuesto 94 mil millones de quetzales, que es fuente ejecutable. No se está cambiando un techo legal, esto es una readecuación presupuestaria en donde estamos separando nosotros recursos que no tenemos, que no tiene sentido tenerlos en los ministerios y dejando a los ministerios con una readecuación de un techo real. Finanza señaló que el Congreso de la República, a través del artículo 28 del decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de recursos, entre otros. El Ejecutivo, a través de reuniones con varios sectores, realizó un ajuste dentro del mismo presupuesto, dejando fuera del presupuesto operativo 13 mil 388 millones de quetzales, recursos que no pueden ser ejecutados en el año 2021 debido a que en su mayoría fueron asignaciones del Congreso para la atención del COVID-19 y no cuentan con fondos de financiamiento.